No sé si lo saben, pero hace poco añadieron una nueva actualización en Call of Duty Mobile Donde las salas privadas puedes modificarlas para cambiar ciertos parámetros Algo como, no sé, un salto al 700% ¡Chinga tu madre, wey! Así que... ¡Que ruede este vídeo! ¡Pumpan! ¡Nos matamos por aquí! ¿Qué pasa si salto? Ah, me choco con la pared, wey Está chido, eh, no se siente como tan alto Pero si me deslizo y salto... Ah, chica, madre ¡Wiii! ¿Te imaginas que hay un mapa que no esté optimizado para esto? Y lo buguen, wey Ah, mira, mira, mira que se baja Mira que se baja cuando viene el puto tren, wey Es que lo que quiero que vean es cuando, mira, pasa el tren y miren como se mueve la cámara ¡Ah, como que tiembla, perro! ¿Y salta encima del tren? No pasa nada, amigos, no pasa nada Quiero matar a alguien con milis saltando, wey ¡Pah! ¡Ah, chica, tu madre! Yo también puedo Tú puedes, yo también... Y me quemo No, es que está difícil, eh Matar con milis con este modo activado está demasiado harto Es que te saltan, wey Y ya no te pueden matar en el aire Mira que... Se ha murido Se murió el pendejo Como, como... ¡Wiii! Era como, como... ¡Wiii! Pero, ¿qué chingados, wey? No ves que no están peleando contigo No te metas, Anthony ¡Wiii! Ah, que ya ganamos Ah, muchísimas gracias La gente me dijo que pusiera un mapa más pequeño, wey Porque aquí sí se iba a disfrutar más Porque aquí donde bajan Los voy a agarrar, hijos De su fruta madre Que lo chido es que... Mira, puedo subir acá Y me mata con mili Y me... Que... Que maldito descarados Aquí lo agarro en el fondo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Pero quédate quieto! Y no... ¿Cómo que no lo maté? ¿Cómo que no lo maté? Ay, ahora sí, wey Ahora sí Ya me estaba preocupando de que no lo podía matar Es que quiero ver ¿Cómo se puede bugear este mapa? ¿Qué pasa si me quedo aquí? ¿Me mata o simplemente me saca? Ah ¿Pero saben lo que me he quedado pensando también? Que la implementación de este tipo de cosas Puede hacer que dentro de... Pongan los jetpacks, ¿sabes? Así como en el Black Ops 3 Si no mal recuerdo Que estaban los jetpacks y la mamada De que... Bueno, pues ahora y más O sea, si esto lo implementaron en las partidas privadas Imagínatelo en el jetpack Poniéndolo acá, wey Estaría muy padre Lo que quiero hacer, banda Es un experimento social Voy a hacer el salto más alto Y voy a utilizar los picos Porque ¿qué pasa si vengo aquí? Y luego salto Y utilizo los... Puta madre Eso fue como muy rápido, wey Ni siquiera lo sentí No maté a nadie igual Pero experimento social, eh Seguro que soy mejor jugador que esto A ver, salta aquí arriba No, está muy guapo, eh Vienes con Mili Vienes con Mili Te voy a dejar matar Se acaban de sacar una puta nuclear Dime que es de mi equipo, ¿no? Hay un puto loco de la vida en mi stream, wey Chingadera madre Mira eso, boludo Pinche enfermo, wey Duerme Sal de tu casa Respira un poco, ¿sabes? Eres un maldito enfermo de la vida, wey Hay algo más en la vida que esto, de verdad Pero hay más en la vida que cada un puto mobile De verdad, neta te lo digo Esta no me la gana Por mis huevos que no me la gana Aquí... Ah Porque ahora sí, ¿verdad? Están ahí como el pico Agarren el puto a punto Mantate a cagar la concha de la lora Esta partida como que se está haciendo más larga que la anterior, eh Porque aquí están... Pero muévete Me la mata Dale, todo saltando ahí ¡Ah! Es que lo sabía Y no saltes Y... Nadie agarra el punto Nadie agarra el punto Esta no la ganan, eh No puedo subir a que... Ah, huevo ¿A que sí? Ah, huevo Miran, ah Este es... A un modo así, wey En rosa está chido ¿Saben qué? No jueguen Quédense quietos Déjenme ganar No, boludo Que nos van a ganar Nos van a ganar Pero... Pero porque mi equipo está pendejo, wey A no ser que yo haga... La voy a aplicar Cuidadito Pero ni siquiera estaba dentro del círculo ¿Cómo me mató con eso? ¿Y por qué lo maté con una bomba? Si no... ¿En qué momento tiró una bomba yo? Voy para allá Voy para allá Voy con todo papi Voy con todo El punto Un segundo perdimos, eh Se los dije Se los dije Me cago en todo Ya para finalizar el video Muchísimas gracias a todos los que me están siguiendo en Instagram Para incentivar a toda mi comunidad y agradecerles Y ahora en adelante les diré a personas al azar para saludarlos al final de los videos Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram Y antes de cada video publicaré una historia en mi perfil Donde al reaccionar en dicha historia ya estarás participando Los seguidores estrellas de este video son LARRIERC04 SOAP6919 LAURI08 AXFI0703 CHAIDERFX Y por último pero no menos importante INCORREC.PNG